Conoce Kinderdijk, un pueblo que se caracteriza por sus molinos, que son denominados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y están ubicados en países fajos. Este paseo Kinderdijk comenzó en Rotterdam, desde donde tomé un Butterbus, que es un barco que funciona como una especie de bus. El recorrido duró alrededor de 35 minutos y pude viajar con una bicicleta. El viaje en bote fue muy agradable y es una experiencia que vale la pena por sí sola. La entrada al pueblo queda directamente donde desembarcamos. El ingreso al lugar es gratuito y se puede recorrer caminando o en bicicleta. Cuenta con lugares para comer y museos en los que hay que pagar entrada. La localidad de Kinderdijk es un popular destino turístico en Alanda debido a su red de molinos, motivo por el cual obtuvo el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Cuenta con 19 molinos de viento y es único por tener tantos molinos de viento tan próximos entre sí. La vuelta a Rotterdam en Butterbus también fue muy agradable. Si viajas a Holanda, Kinderdijk es un destino que no te puedes perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!